Detrás de la puerta espera un universo femenino que se despoja de prejuicios, que se revela en todo un universo emancipador, advierte el crítico de arte Jorge Luis Urra Maqueira. Detrás nos recibe una creadora que ha convertido lo cotidiano en arte. Esa mirada desproveída de intelectualismo, de estereotipos, esa mirada hacia la mujer, la utilización de recursos expresivos que se pueden encontrar en cualquier hogar, hay elementos performáticos, ella se incorpora al relato que propone, como una ama de casa que atiende a sus públicos, pero la atiende no para asumir una posición servil, sino para llamar la atención sobre aquello que sale de sus manos, de su sensibilidad. Tras 20 años de experiencia pedagógica, participación y premios en varias exposiciones colectivas, es esta su primera muestra personal, en la que el arte naif, ingenuo o popular, como quiera llamársele, es recurso expresivo singular. Grasejo, elementos costumbristas que se alejan de lo bucólico y campestre característico del estilo, se centra en lo que la rodea, de manera autorreferencial. La característica principal de mi obra es la mujer, encontré una similitud o tal vez un vínculo entre esa sensibilidad, esa ingenuidad, esa manera de trabajar, esa simpleza, por así decirlo, del naif, y lo he tratado un poco de contextualizar con la manera más personal a la hora de crear mi trabajo. Relatos visuales de casi dos años de confinamiento. Nos vimos o transitamos por disímiles formas, vivencias, experiencias, durante este periodo, que de una manera u otra nos marcaron, nos señalaron y nos permitieron fortalecernos más. En el subconsciente de muchas mujeres se han convertido en verdaderas heroínas de su casa, de su familia, del contexto, de la sociedad, y entre ellas me incluyo. Historias cotidianas ahora pictóricas que se exhiben en la Sala Transitoria del Museo Provincial como parte del XX Salón de Arte Naif por estos días en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.